En el banda de esencia. ¡Por qué cantando a la lucha del guerrilo y dolor! ¡La lucha del guerrero! ¡La la lucha del guerrero! ¡Por qué cantando a la lucha del guerrero y dolor! ¡Suscríbete al guerrero! ¡Vamos, esperímosle! ¡Es el mujer que tiene fiel y dolor! No se lo desana, que siempre es lo que ha vivido. Que se lo ponerte bien, que siempre es lo que ha vivido. No se lo desana, que siempre es lo que ha vivido. Los ha vivido. No se lo desana, que siempre es lo que ha vivido. Los ha vivido. Que se lo desana, que siempre es lo que ha vivido. ¡Gracias! 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 Prepariamoci ad accogliere la Sua parola e ricevere la Sua benedizione. En nombre del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Adesso, dalla prima lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Caro Timoteo, vero figlio mio nella fede, sii d'esempio ai fedeli nel parlare, nel comportamento, nella carità, nella fede, nella purezza. Vigila su te stesso e sul tuo insegnamento e sii perseveranti. Così facendo, salverai te stesso e quelli che ti ascoltano. Parola di Dio. De la prima lettera di San Paolo a Timoteo. Timoteo, mon vero figlio mio nella fede, sois per i credenti un modello per la parola e la conduzione, per la carità, la fede e la purezza. Veille su toi-même e su ton insegnamento. Maintien-toi dans ces dispositions. En agissant ainsi, tu obtiendras le salut e per toi-même e per ceux qui t'écoutent. Parola di Dio. A reading from the first letter of St. Paul to Timothy. To Timothy, my true child in the faith, set the believers an example in speech and conduct, in love, in faith, in purity. Take heed to yourself and to your teaching. Hold to that, for by so doing you will save both yourself and your hearers. The word of the Lord. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an Timotheus Mein Sohn, sei den Gläubigen ein Vorbild in deinen Worten, in deinem Lebenswandel, in der Liebe, im Glauben, in der Lauterkeit. Achte auf dich selbst und auf die Lehre. Halte daran fest. Wenn du das tust, rettest du dich und alle, die auf dich hören. Wort des lebendigen Gottes. De la primera carta del Apostol San Pablo a Timoteo. Timoteo, hijo mio. Sé un modelo para los fieles. En la palabra, la conducta, el amor, la fe, la pureza. Cuida de ti mismo y de la enseñanza. Sé constante en estas cosas, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Palabra de Dios. Leitura de la primera carta de São Paulo a Timóteo. Timóteo, mi verdadero hijo en la fe. Sé modelo de los fieles. En la palabra, en la conducta, en la amor, en la fe, en la castidad. Cuida de ti mismo y de la doctrina. Persevera en estas cosas, porque agiendo así, salvar-te a ti mismo y a los que te escuchan. Palabra del Señor. Amén. 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 a la palabra ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Buongiorno. 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 Abbiamo evidenziato, nella Catechesi precedente, come il Signore continui a pascere il Suo greggio attraverso il ministerio dei Vescovi, coadiuvati dai presviteri e dai diaconi. È in loro che Gesù si rende presente nella potenza del Suo Spirito e continua a servire la Chiesa, alimentando in essa la fede, la speranza e la testimonianza nella carità. Questi ministeri costituiscono, quindi, un dono grande del Signore per ogni comunità cristiana e per la Chiesa intera, in quanto sono un segno vivo della Sua presenza e del Suo amore. Oggi, vogliamo domandarci, che cosa viene richiesto a questi ministri della Chiesa perché possano vivere in modo autentico e fecondo il proprio servizio? Nelle lettere pastorali inviati ai Suoi discepoli Timoteo e Tito, l'Apostolo Paolo si sofferma con cura sulla figura dei Vescovi, dei presviteri e dei diaconi, anche sulla figura dei Fideli, degli anziani, dei giovani. Si sofferma in una descrizione di ogni cristiano nella Chiesa. Delineando, per i Vescovi, i presviteri e i diaconi, ciò a cui essi sono chiamati e le prerogative che devono essere riconosciute in coloro che vengono scelti e investiti di questi ministeri. Ora, è emblematico come, insieme alle doti inerenti la fede e la vita spirituale, che non possono essere trascurate, sono nella stessa vita, vengano elencate alcune qualità schissitamente umane, l'accoglienza, la sobrietà, la pazienza, l'amitezza, l'affidabilità, la bontà di cuore. E questo è l'alfabeto, è questa la grammatica di base di ogni ministero. Deve essere la grammatica di base di ogni vescovo, di ogni preti e di ogni diacono. Sì, perché senza questa predisposizione bella e genuina a incontrare, a conoscere, a dialogare, ad apprezzare e a relazionarsi con i fratelli in modo rispettoso e sincero, non è possibile offrire un servizio e una testimonianza davvero gioiosi e credibili. C'è poi un atteggiamento di fondo che Paolo raccomanda ai suoi discepoli e, di conseguenza, a tutti coloro che vengono investiti del ministero pastorale, siano vescovi, sacerdoti, presviteri o diaconi. L'Apostolo esorta a ravvivare continuamente il dono che è stato ricevuto. Questo significa che deve essere sempre viva la consapevolezza che non si è vescovi, sacerdoti o diacono perché si è più intelligenti, più gravi e migliori degli altri, ma solo in forza di un dono, un dono d'amore, elargito da Dio nella potenza del Suo Spirito per il bene del Suo popolo. Questa consapevolezza è davvero importante e costituisce una grazia da chiedere ogni giorno. Infatti, un pastore che è cosciente che il proprio ministero scaturisce unicamente dalla misericordia e dal cuore di Dio non potrà mai assumere un atteggiamento autoritario, come se tutti fossero ai suoi piedi e la comunità fosse la sua proprietà, il suo regno personale. La consapevolezza che tutto è dono, tutto è dono, tutto è grazia, aiuta un pastore anche a non cadere nella tentazione di porsi al centro della tensione e di confidare soltanto in sé stesso. Sono le tentazioni delle vanità, dell'orgoglio, della sofficienza, della supervia. Guai se un vescovo, un sacerdote o un diacono pensassero di sapere tutto, di avere sempre la risposta giusta per ogni cosa e di non avere bisogno di nessuno. Al contrario, la coscienza di essere lui per primo oggetto della misericordia e della compassione di Dio deve portare un ministro della Chiesa ad essere sempre umile e comprensivo nei confronti degli altri. Pur nella consapevolezza di essere chiamato a custodire con coraggio il deposito della fede, egli si metterà in ascolto della gente. È cosciente, infatti, di avere sempre qualcosa da imparare, anche da coloro che possono essere ancora lontani dalla fede e dalla Chiesa. Con i propri confratelli, poi, tutto questo deve portare ad assumere un atteggiamento nuovo, improntato alla condivisione, alla corresponsabilità e alla comunione. Cari amici, dobbiamo essere sempre grati al Signore perché nella persona, nel ministero dei vescovi, dei sacerdoti e dei diaconi, continua a guidare e a formare la sua Chiesa, facendola crescere lungo la via della santità. Allo stesso tempo, dobbiamo continuare a pregare perché i pastori delle nostre comunità possano essere immagine viva della comunione e dell'amore di Dio. Grazie. Applausi 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 de sucesseur de Pierre. A la fin de esta audiencia, nos chanteramos el Notre Pére en latín que encontrarás al lado de vuestro billet de audiencia. Puis el Saint Pére donará la bénédiction apostolique. Él accorde también a todas las personas que les son cheres, especialmente a los niños, a los malados y a las personas que están en las pruebas. Él bénirá también los chapelets y los otros objetos de dévotión que vos habéis aportados a esta intención. Voici el resumen en francés de la catéchèse que vino de prononcer el Saint Pére. Frères y sœurs, hoy nos arrêterán a lo que es demanda a los pastos de la Iglesia para vivir sus servicios de manera autentica y féconda. En sus letras pastorales, en plus de lo que es inhérent a la fe y a la vida espiritual, Saint Paul indique « Quelques qualités typiquement humaines à la base de tout ministère. » L'accueil, la sobriété, la patience, la douceur, la fiabilité, la bonté du cœur. Il s'agit d'une prédisposition à rencontrer, à connaître, à dialoguer, à apprécier et à se mettre en relation avec les frères. Paul exhorte les pasteurs à prendre conscience que leur ministère vient uniquement de la miséricorde de Dieu. Alors, ils ne pourront pas avoir une attitude autoritaire, comme si la communauté était leur propriété, leur domaine personnel. La conscience que tout est don, que tout est grâce, aide un pasteur à ne pas tomber dans la tentation de se mettre au centre de l'attention et de se fier à soi seul. Le ministre de l'Église doit être humble et compréhensif à l'égard des autres, se mettant à l'écoute des gens, conscient d'avoir toujours quelque chose à apprendre. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Je vous remercie, Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire, « Je suis heureux de vous accueillir, chers pèlerins de langue française, en particulier les groupes venant de France. Je vous invite à prier le Seigneur pour que les pasteurs de vos communautés soient toujours des images vivantes de la communion et de l'amour de Dieu pour tous. que Dieu vous bénisse. et de l'amour de Dieu, of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our catechesis on the church, we have seen that the Lord continues to shepherd his flock with love, through the ordained ministry of bishops, priests, and deacons. Today, we consider the qualities demanded of these ministers in their service to Christ and the church. In addition to the essential gifts of firm faith and holiness, St. Paul lists such human qualities as kindness, gentleness, patience, prudence, and attentive concern for others. These gifts, too, are required for the exercise of spiritual leadership. In a special way, Paul urges the church's ordained ministers to rekindle constantly the gift of God which they have received. for it is only by acknowledging that their ministry is an unmerited gift of God's mercy that bishops, priests, and deacons can serve their brothers and sisters with humility, generosity, wisdom, and compassion, and thus build up the church's communion in faith and love. Let us thank the Lord for the gift of his threefold ministry in the church and pray that our ordained ministers may always be sustained in their efforts to be living icons of the Father's loving concern for all his children. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente i vari gruppi provenienti da Inghilterra, Danimarca, Sudafrica, Indonesia, Japoni, Stati Uniti d'America. Ringrazio i cori per la loro lode a Dio attraverso il canto. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore Gesù. Dio vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, including the various groups from England, Denmark, South Africa, Indonesia, Japan, and the United States of America. I thank the choirs for their praise of God in song. Upon all of you and your families, I invoke joy and peace in the Lord Jesus. God bless you all. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Adiens aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für den apostolischen Dienst als Herde der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters. Liebe Brüder und Schwestern, letzte Woche haben wir gesehen, welch großes Geschenk das Weihamt für die Kirche ist. Was aber wird von den Bischöfen, Priestern und Diakonen verlangt, damit sie ihr Dienstamt fruchtbar und authentisch ausüben können. Der Apostel Paulus umreißt in den Pastoralbriefen die Aufgaben dieses Dienstes wie auch die erforderlichen Voraussetzungen. Neben der Gabe des Glaubens und des geistlichen Lebens braucht es ebenso eine Reihe menschlicher Qualitäten. Besonnenheit, Geduld, Zuverlässigkeit, Herzensgüte. Ohne diese Eigenschaften im Umgang mit den Mitmenschen ist kein wirklich freudiger und glaubwürdiger Dienst möglich. Eine Grundhaltung, die Paulus anmahnt, besteht darin, die empfangene Garnade nicht zu vernachlässigen und sie neu zu entfachen. Wenn sich der Amtsträger vor Augen hält, dass das Dienstamt ein Geschenk der Liebe und Barmherzigkeit Gottes ist, kann er nie eine autoritäre Haltung einnehmen. Dieses Bewusstsein bewahrt den Hirten auch vor der Versuchung, sich in den Mittelpunkt zu stellen oder nur auf sich selbst zu vertrauen. Weil er weiß, dass er als Erster des Erbarmens Gottes bedarf, begegnet er den anderen in Demut und Vollverständnis. Den Auftrag, das Glaubensgut zu bewahren, wird er gleichwohl im Hinhören auf die Mitmenschen ausüben, da er immer auch ein Lernender ist. So sollen die Mitbrüder im Weihamt eine neue Haltung einüben, die von Austausch, Teilen, Mitverantwortung und Gemeinschaft geprägt ist. Un calorosso kann immer sein, die mehr Erinnerungen von der Kommunikation und der Liebe von Gott. Sehr herzlich heiße ich die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache willkommen. Insbesondere grüße ich die Gruppe von Patienten des Palliativzentrums Landshut. Danken wir dem Herrn, dass er durch den Dienst der Bischöfe, Priester und Diakone seine Kirche leitet und formt. Und beten wir für die Hirten, dass sie immer mehr lebendiges Abbild der Gemeinschaft und der Liebe Gottes sind. Der Herr behüte euch alle Zeit. Dankeschön. 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 Sato Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con sus fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el dorso del billete de ingreso. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy podemos hacernos la pregunta ¿qué se pide a los obispos, a los presbíteros y a los diáconos para que su servicio sea auténtico y fecundo? San Pablo, en sus cartas pastorales, además de una fe firme y de una vida espiritual sincera, que son la base de la vida, enumera algunas cualidades humanas esenciales para estos ministerios. La acogida, la sobriedad, la paciencia, la afabilidad, la bondad de corazón, cualidades que hacen posible que su testimonio del Evangelio sea alegre y creíble. El apóstol recomienda, además, reavivar continuamente el don que han recibido por la imposición de manos. La conciencia de que todo es don, todo es gracia, los ayuda a no caer en la tentación de ponerse en el centro y de confiar solo en ellos mismos. Uno no es obispo, presbítero o diácono porque sea más inteligente o tenga más talentos que los demás, sino en virtud del poder del Espíritu Santo y para el bien del santo pueblo fiel de Dios. La actitud de un ministro no puede ser nunca autoritaria, sino misericordiosa, humilde y comprensiva. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, Argentina, México. Quiero, de alguna manera, expresar a los mexicanos, a los aquí presentes y a los que están en la patria, mi cercanía en este momento doloroso de la legal desaparición, pero sabemos, asesinato de los estudiantes. Se hace visible la realidad dramática de toda la criminalidad que existe detrás del comercio y tráfico de drogas. Estoy cerca de ustedes y de su familia. Gracias. Guatemala, Chile. Me agradó ver este grupo de militares chilenos en estos días en que estamos conmemorando el trigésimo aniversario de la firma del Tratado de Paz de Argentina y Chile. Los límites ya están claros. No nos vamos a seguir peleando por los límites. Nos vamos a pelear por otras cosas, pero no por eso. Pero hay una cosa que quiero hacer notar. Esto se dio gracias a la voluntad de diálogo. Solamente cuando hay voluntad de diálogo se solucionan las cosas. Y quiero también elevar un pensamiento de gratitud a San Juan Pablo II y al Cardenal Zamoré que tanto hicieron para lograr esta paz entre nosotros. Ojalá todos los pueblos que tengan conflictos de cualquier índole, sean limítrofes, culturales, se animen a solucionarlos en la mesa del diálogo y no en la crueldad de una guerra. Saludo a todos los ciudadanos de los demás países latinoamericanos presentes. Invito a todos a dar gracias a Dios por las personas que ejercen un ministerio de guía en la Iglesia y la hacen crecer en santidad. Recemos para que sean siempre imagen viva del amor de Dios. Muchas gracias. Santo Padre, los peregrinos de la lengua portuguesa presentes en esta audiencia testemunhan la vossa santidad, sentimientos de gratidón y afecto filial, que acompañan con las sus oraciones, las vossas intenciones de pastor universal de la Iglesia. No final de la audiencia cantaremos el Pai Nosso en latín, cujo texto se encuentra en las costas del billete de entrada. Después, el Santo Padre concederá todos los presentes a benção apostólica, extensiva a sus familiares, especialmente a los doentes y a las crianças. Abençoará igualmente todas las lembranzas y objetos religiosos que los peregrinos tengan consigo. Leio ahora un resumen de la catequese que el Papa Francisco acaba de propor. Los pastores de la Iglesia, para vivir de modo auténtico y fecundo el servicio eclesial, necesitan de possuir ciertas cualidades y virtudes. El apóstolo Paulo, en las llamadas cartas pastorales, no se limita a enumerar dons y gracias sobrenaturales, pero habla de dotes como ser hospitaleiro, sóbrio, pacífico, de corazón bondoso, o sea, cualidades tipicamente humanas, que predispóem los ministros de la Iglesia para se relacionar con los otros de forma respetosa y sincera. Entretanto, una persona no es escolhida para bispo, presbítero o diácono por ser más inteligente, más capaz o mejor que los otros, pero porque recibe de Dios un don particular. De facto, la recomendación fundamental que Pablo hace a Timóteo es que reavive continuamente el don recibido por la imposición de las manos. Esta consciencia de que todo es don, todo es gracia, ayuda el pastor de la Iglesia a no caer en la tentación de se colocar en el centro de atención o de confiar únicamente en sí mismo. Sentiendo-se objeto de la misericórdia y compaixión de Dios, el ministro de la Iglesia procurará ser siempre humilde y comprensivo con los otros. Y con sus hermanos en el ministro, todo esto lleva a assumir una actitud nueva, marcada por la partilha, la corresponsabilidad y la comunión. Ahora, el Santo Padre saúda en italiano los peregrinos de la lengua portuguesa. Queridos pellegrinos de la lengua portuguesa, les saludo cordialmente todos con una mención especial para los parroquianos de Nuestra Señora de Guadalupe de Curitiba y los diocesanos de Turbarán, los judíos de la Capela Militaria de Nuestra Señora de Concepción y la parroquia Giordín de Immaculada. No obstanteamos-nos de vigilar sus nuestros pensamientos y atentamientos para pregustar a fin de ahora el calor y el esplendor del volto de Dios que contemplaremos en toda su belleza en la vida eterna. Senda generosa la su bendición sobre vosotros y sobre vuestras familias. Eis la traducción de sus palabras. Amados peregrinos de lengua portuguesa, saúdo-vos cordialmente a todos con mención especial para los parroquianos de Nuestra Señora de Guadalupe de Curitiba y los diocesanos de Turbarán, los fieis de la Capela Militar Nuestra Señora de Concepción y de la parroquia Jardín de Immaculada. No nos cansemos de vigiar sobre los nuestros pensamientos y actitudes para saborear desde ya el calor y el esplendor del rostro de Dios que hemos de contemplar en toda su belleza en la vida eterna. Dez-se generosa la su bendición sobre vos y vuestras familias. En los últimos días. Gracias por ver el video 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 Y... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.